Fiesta total, tras el triunfo de Inglaterra contra Túnez en el debut, todo es alegría en campamento europeo. Los jugadores ingleses la pasan de maravilla y con buena onda total. El jugador Jesse Lingard compartió una foto en Twitter donde los peloteros estaban en una pileta, encima de unos unicornios inflables prestos para una carrera, por más que parezca joda, esto fue para recargar pilas de cara al partido ante Panamá.